A medida que fue avanzando su encuentro, la política de los que arrancó el final del día de hoy. En una Cámara Democrática, que ya sabéis que muy bien que hay por ahí información. La de la mujer más, con lo cual quiere decir que no debe ser tan mala las condiciones. Del aire de la ciudad de Madrid, cuando tenemos la esperanza media de vida más alta del mundo después de la de Japón. A lo mejor me pueden contestar, y si mejoran ustedes la calidad del aire, todavía no. La de la mujer más, con lo cual. El Partido Popular de Moratalat tiene el placer de invitarle el próximo martes 23 a las 7 y media, en su sede de la calle Marroquina 12 posterior, a la charla coloquio Gestión Municipal, en la que contaremos con la presencia de la Teniente de Alcalde y Concejal de Medio Ambiente, Doña Ana Botella. No puedes faltar, acude. No puedes faltar, acude. No puedes faltar, acude. Gracias por ver el video.